Hola y bienvenidos a un video tutorial de Taxware. Hoy vamos a repasar la pantalla de captura por línea. Una vez que usted ingrese a un cliente desde el botón de nuevo cliente o desde la pantalla de recuperar anterior o recuperar actual, usted terminará en la pantalla de información básica. La primera vez que esté en la pantalla de información básica, cuando presione OK en la parte inferior derecha, se le pedirá que elija su forma de captura preferida. Si elige Captura por línea, a partir de este momento cuando presione Aceptar en la información básica, pasará a la pantalla de captura por línea. Esto se puede cambiar en los valores predeterminados y en la configuración en el futuro, así que no se preocupe si eligió la pantalla equivocada. También puede acceder a la pantalla de captura por líneas directamente desde la información básica, haciendo clic en el botón de Captura por líneas situado en la parte izquierda de la pantalla. Una vez en la pantalla de Captura por líneas, verá que se parece al formulario 1040. A partir de aquí, al hacer clic en los botones numerados junto a la línea correspondiente, se accede a la sección de Introducción de Datos de esa línea. Por ejemplo, si quisiéramos introducir información sobre las deducciones detalladas, iríamos a la línea que referencia a las deducciones detalladas, y haremos clic en el botón que hay junto a ella. Esto nos llevará a la sección que podríamos llenar. Siempre que hayamos completado la entrada de datos en un formulario y queremos volver a la pantalla anterior, tenemos dos opciones. Podemos hacer clic en el menú de migas de pan en la parte superior izquierda para volver así. O bien, podemos hacer clic en el botón de OK en la parte inferior derecha de la pantalla. Cualquiera de las dos opciones nos devolverá a la pantalla anterior, en este caso la pantalla de Captura por líneas. Si ya hemos ingresado datos de un formulario en particular, este formulario aparecerá en el cuadro de formularios utilizados aquí en el lado izquierdo de la pantalla. Al hacer doble clic en un formulario en este cuadro, también nos llevará a ese formulario. Debajo del cuadro de formularios utilizados se encuentra el cuadro de formularios anteriores. Aquí se muestran los formularios que se utilizaron en declaraciones de años anteriores, y sobre los que usted puede preguntar si su cliente no se acordó de traer los documentos relativos a estos formularios. Si hace doble clic en un formulario en este cuadro, se abrirá ese formulario. A la izquierda de estas opciones de navegación rápida se encuentran los totales resumidos que pueden darle una visión general rápida de cómo se va la declaración a este momento. En la parte superior de la pantalla también hay algunos botones útiles. En la parte superior izquierda están los botones de imprimir y de previsión para esta declaración. En la parte superior derecha tenemos el botón de formularios, que le cambiará la vista a la pantalla de formularios. El botón de ver anterior, que mostrará una copia de la declaración del año anterior si es que el cliente fue llamado de un año anterior. El botón de TWPDF Archive, que se integra con el programa de Taxware Dockart. El botón de ELF Tracker, que trae su página de estado de eFile, se necesita buscar rápidamente el estado de eFile de una declaración sin dejar la declaración que se ha trabajado. El botón de búsqueda de formularios, que le permitirá buscar rápidamente un formulario. Una vez que haya terminado con esta pantalla, puede pasar a la pantalla de resumen presionando el botón de OK en la parte inferior derecha de la pantalla. Con esto concluyo el tutorial de pantalla de captura por líneas. Si tienes más preguntas, no dudes en enviarnos un correo electrónico a support.taxwareassistance.com o llamar a nuestra línea de asistencia técnica al 1-800-877-1065. Nos vemos en el próximo video y gracias por elegir a Taxware.